Colombia es el país de las colas. Las hay por todos lados. Colas para sacar dinero, para comer, para el cine, colas para todo. Pero nunca para un examen de tacto rectal. Presentamos un dedo en la cola. Metimos literalmente un dedo en diferentes colas, con un mensaje para el público vulnerable. Si está llegando a los 50, hágase el examen. Es sencillo, indoloro y le puede salvar la vida. ¡Gracias!